El día 22 de marzo Empezando la mañana Llegaron cuatro individuos Para secuestrar a Parra Llegaron cuatro individuos Para secuestrar a Parra Cuando el secuestro se dio La noticia se corría Avisándole a su gente También a la policía Avisándole a su gente También a la policía Los subieron a tocar Obligando a manejar Y en el punto de la villa Empezaron a golpear Y en el punto de la villa Empezaron a golpear Se lo llevaron al cerro Para poderlo esconder Después pedir el dinero Para su rescate de él Después pedir el dinero Para su rescate de él Pasaron días y noches Y no se sabía nada Si el maestro seguía vivo O con él no se contaba Si el maestro seguía vivo O con él no se contaba O con él no se contaba O con él no se contaba Un helicóptero salió De ese rumbo de la villa Para entregar al maestro En manos de su familia Para entregar al maestro En manos de su familia Las personas se asombraron Al peñergar al maestro Con ropa de ángeles hombres Y golpeado de su cuerpo Con ropa de ángeles ratas Y golpeado de su cuerpo Una advertencia les hago A todos los delincuentes El maestro no está solo Tiene apoyo de su gente El maestro no está solo Tiene apoyo de su gente Compadres y familiares Estarán siempre con él En las buenas y las malas Siempre van a responder En las buenas y las malas Siempre van a responder No se encuentran culpables Pero si pongan cuidado Que gente se teco al agua Se encuentran involucrados Que gente se teco al agua Se encuentran involucrados Ya me voy a despedir Que las quedé de recuerdo Ya les canté este corrido La historia del maestro parra Ya les canté este corrido La historia del maestro parra La historia del maestro parra La historia del maestro parra